El Evangelio de hoy el Señor nos da la enseñanza que yo creo que es la base del comportamiento, de la actitud, de la vida interior cristiana que sale hacia el exterior, porque dice aquello sobre todo, más que nada, de tratad a los demás como os gustaría que os tratasen a vosotros. Y añade todo aquello de no juzguéis, no condenéis, en la medida en que vosotros juzguéis, así seréis juzgados. Sed generosos, no prestéis esperando nada a cambio, no prestéis esperando nada a cambio. Poned la otra mejilla, amad a vuestros enemigos. ¿Y quiénes son los enemigos? Los enemigos sí, bueno, pues los malos, los narcotraficantes, los terroristas, no, 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 no. Aquellos que en el día a día te pisan el Juanete, aquellos que te meten el dedo del ojo, el vecino de arriba, aquel tipo con el que trabajas que te hace la puñeta, todo este tipo de gente que te molesta en el día a día hay que ponerles buena cara. Otra cosa es que te hieran y te hagan daño y todo lo que tú quieras, entonces dejarles la misericordia del Señor, en la misericordia del Señor, pero que sepamos que en la medida en que nosotros demos, seremos mucho más recompensados.